Bueno, aquí está María Villalón con nosotros, hola María. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Pues contenta, contenta de estar aquí con vosotros. La verdad que sí, ¿eh? Estás en casa. Ya, oye. Y además paisana aquí de Carlos. Hombre, viva Ronda, ¿eh? Me concentro. Me da miedo pensar que perdí en al amor. Soy una puesta de sol, un verano de amor, una foto de escala y tan idílica. No te pienso perder si te veo otra vez en el barco del parque donde te encontré. Bueno, aquí estamos. Que queda un ratito súper pequeño para que llegue la gente y demás. ¿Tú qué? ¿Nerviosa? Pues la verdad que sí, porque ese día para mí es muy especial. Viví aquí algún tiempo, tengo muchos amigos, entonces toca aquí, pues me hace siempre mucha ilusión y a ver qué tal será. Tengo ya ganas de que empiece y hazlo todo. Hola, hola, hola. Hola, muy buenas tardes, Sevilla. Antes de todo, muchísimas gracias. No saben, el auténtico placer que es ver esta FNAC de Sevilla absolutamente llena. Hay que darle las gracias a Planeta, a Destino y, por supuesto, a María Villalón por estar aquí esta tarde. Un fuerte aplauso para el barco. Muchas gracias. Esta canción es como la más amorosa del disco. Esto es Parpadeo. Vamos allá. Si tuviera que decir lo que siento cuando te imagino, cuando estoy tan cerquita de ti, no sé lo que decir. No sabría explicarlo con palabras porque nunca ha habido nadie como tú, no hay nadie. Bueno María, que el conciente que he dado hoy aquí en este vídeo fue con muchas cosas. También lo pasas genial. Ha sido súper bonito, veo a tanta gente aquí dándonos su cariño y eso es lo que de verdad pues luego te hace con coger fuerzas y ganas para seguir luchando. Así que gracias a ti por compartirlo ya con nosotros, a todos los que habéis venido, a todos los que habéis visto el vídeo. Estoy muy contenta y de verdad bienvenidos a este insólito viaje. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!